El comandante de la Policía de Bogotá dijo hoy que les irá mejor a los asesinos de un joven muerto en Transmilenio si ellos se entregan voluntariamente. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Rodolfo Palomino, les hizo un llamado a los dos jóvenes que en la noche del sábado asesinaron a Javier Pulido en el portal norte del sistema Transmilenio. Estaríamos formulando la misma invitación a ellos a que se presenten para que dentro de un proceso judicial ellos lo afronten, lo enfrenten y desde luego respondan ante la justicia. El general Palomino también aseguró que la juga de estos jóvenes de quienes solo se tiene el video de las cámaras de seguridad de la estación y este retrato hablado tienen las horas contadas. Podríamos decir que es cuestión de tiempo, yo esperaría que fuera solamente horas y no días lo que nos tardáramos en poder capturar a estos jóvenes. Javier Pulido, quien tenía 22 años, murió a causa de una apuñalada en el pecho, según el comandante de la Policía de Bogotá, en un hecho que solo se puede catalogar como de intolerancia.